Bueno, vamos a hacer RAID en Windows, hemos instalado un Windows Server 2008 R2 y una máquina virtual. Vamos a apagar la máquina virtual y vamos a instalar los dos discos duros, ok? Bien, tenemos aquí discos duros, si entramos aquí en almacenamiento, podemos añadir discos, no? Si, agregar disco duro, VDI, tamaño fijo como es pequeño, pues, 107 MB, nuevo disco virtual, 1, ponle disco RAID 1 y otro, tamaño fijo. ¿No me ha dejado el nombre o qué? ¿No? 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 Vale Uy como estamos Venga Crear Dos De este tipo Tamaño fijo 100 MB Disco RAID 3 Vale Ok Y ahora arrancamos Esperamos un poquito Tenemos aquí el arranque Enviamos control suprimir Para arrancar Y ponemos la contraseña Vale por ti Bien Ahora vamos a entrar En la herramienta de gestión de disco Inicio aquí con el botón derecho Administrar De alguna manera Y aquí en un momento Amacinamiento Administración de disco En los dos discos que acabamos de instalar Nos dice que Que usa una partición Para hacerlo Vamos a usar el masterbook record Aceptar Y ya tenemos los dos discos aquí Que vale 100 y 109 MB Ok Vamos a crear un RAID Uno con ello Nos ponemos a bloquear Que de ello Y pulsamos el botón derecho Bien El menú que aparece Elegimos el nuevo volumen reflejado Nos sale un asistente Que disco queremos incluir Seleccionamos los dos discos libres El disco 1 Y el disco 2 Vale Le damos a siguiente Nos dice Seleccionó la cantidad de espacio Y 98 Creo que los dos no son iguales Tiene que ser mínimo Venga Ahora le trae Formatear Aquí RAID Vale Si no quiero arrancar Vale Sale en rojo Esto está libre Porque era mayor que el otro Y para el usuario Si yo me meto aquí Tengo un disco duro de 100 Vale Un disco duro de 100 Que está Duplicado Vale Ahora la nueva unidad Vamos a sacar un fichero de texto Llamado prueba Carpeta no Nuevo Prueba Vamos a escribir Cualquier cosa Vale Dice para comprar Que efectivamente un espejo Y los dos discos tienen el mismo contenido Vamos a romper el espejo Volvemos a administrar los discos Nos situamos a uno de los discos rojos Por el volumen derecho El romper volumen reflejado PIN Nos pregunta Y ya son discos normales Ok Y ahora para el usuario Aparecen como Dos discos normales Que además tienen Como era de esperar El mismo contenido Vale Y ahora vamos a montar un disco Un RAID 0 Con esos mismos discos Dice el administrador de discos Nos ponemos lo que queda de ellos Un nuevo botón derecho Primero ejecutamos Eliminar el volumen Y ahora vamos a montar un disco Eliminar el volumen Si Vale A ver Tendré que seleccionar los dos Un nuevo botón derecho Seleccionado con estos dos. Y ahora me sale el nuevo volumen E que está formado por dos discos. Ok, perdón. Eh, veis, un disco de doscientos megas. Y si va a declarar un archivo de doscientos megas perdemos todos los datos. Ok, perdón.